Oye, esta solución está súper padre, es súper innovadora, me encantó, porque pues clásico que ahora por salud hay que separar las yemas de las claras. Y esto está súper práctico, el separar claras, porque mira, solamente lo volteas de esta forma y aquí tienes una lengüetita que te va a ayudar a tronar el huevo. A tronar el huevo. A ver, vamos, voy a intentarlo. Aquí ya hay cuatro yemas, porque pues le caben hasta cinco, ¿verdad? Cinco. Ok, muy bien, ahí tenemos cuatro, entonces yo voy a partir el huevo y pues obviamente ahí está. ¿Qué tal? Y ya vemos cómo va bajando la clara. La clara y pues básicamente ya separé la clara de las yemas, aquí podemos ver justamente cómo quedaron mis yemas redonditas y separadas completamente del resto de la yema, digo de la clara. De la clara. Y por ejemplo, puedes ponerle aquí a lo mejor tu jamón, tu jitomate, tu chilito y aquí mismo mezclas y aquí tiene, mira, una hendidurita. Para. Directo a la sartén. Muy bien. Listo. Una gran solución, de verdad, para el desayuno de toda la familia, porque pues son cinco, así es que es bastante.